Vamos a escuchar ahora porque resulta que cuando tuvo que hablar en su discurso de investidura Pedro Sánchez volvió a hablar de Milay, mirá Mejorar la vida de las personas significa asistir a quienes más los necesitan Y en estos días, fíjense que se han dicho muchas cosas, se han proclamado muchas cosas en las calles de nuestro país Pero hemos escuchado decir a un líder de extrema derecha en otra parte del mundo, en Argentina Lo siguiente La derecha, de la ultraderecha argentina, por cierto, apoyada por la derecha conservadora y tradicional argentina En fin, hay que hacérselo mirar, señor Feijó, para que el señor Rajoy apoye al candidato Milay, a la presidenta, a la presidencia de Argentina Pero miren, hemos escuchado decir a un líder de la ultraderecha argentina lo siguiente, y cito textualmente La justicia social es una aberración, y es injusta porque implica un trato desigual Frente a la ley Cierro comillas Algo que aquí en España ya estamos, en fin, curados de espanto porque no nos sorprende Si no fuese porque, en fin, porque ya lo había dicho unos meses antes La líder intelectual del Partido Popular Este gobierno de coalición que represento no considera la justicia social una aberración Antes al contrario La consideramos la condición misma de la vida en sociedad Gracias Gracias